El 29 de mayo de 1926, la Ciudad de México vio nacer a uno de los arquitectos más reconocidos del país, Teodoro González de León. Desde niño comenzó dibujando paisajes. Al poco tiempo fue cautivado por las matemáticas y la geometría. Así empezó la pasión por su profesión, la arquitectura. Sin embargo, a lo largo de su vida fue adoptando otros gustos como el diseño de mobiliario, la música, la escritura y la lectura. A dos años de la partida de Teodoro González de León, el Colegio Nacional le organizó un homenaje. Creo que da indicios de cómo resolver problemas, articular uniones, unir diferentes materiales que serán empleadas durante muchas décadas posteriores. Su interés por experimentar con piezas prefabricadas se materializó en algunos proyectos arquitectónicos de esa época. La arquitecta Fernanda Canales habló de la recopilación de escritos de Teodoro por parte del Colegio Nacional y de José María Larios. Tenemos un compendio de más de 200 textos, casi 1.400 cuartillas, que hacen de Teodoro una figura comparable a cualquier crítico historiador de la arquitectura de nuestro país. Verlos en su conjunto creo que da una nueva visión sobre su trabajo y sobre la lectura que él mismo hace de su obra, pero que también cuenta un periodo histórico no solo en relación a la arquitectura de México, sino también en un panorama internacional. La creación de diseños arquitectónicos que se ajusten a los espacios y a las necesidades de la comunidad, en este caso el Colegio de México. Eso fue lo que motivó a Teodoro, que fue hacer este patio maravilloso, esta plaza que te lleva a todos lados del colegio, te lleva a la entrada principal, te lleva a la presidencia, te lleva a los salones, te lleva a la cafetería y sobre todo es la boca para entrar a la biblioteca. En este homenaje al arquitecto se proyectó el documental Teodoro en concreto, del director Emilio Maile, además de la develación del retrato pintado por Roberto Révora. Teodoro González de León fue uno de los mejores urbanistas contemporáneos de mediados del siglo pasado y principios del siglo XXI, al incorporar en cada una de sus obras algo nuevo y moderno. Teodoro nos dejó un legado singular. Murió a los 90 años con la plenitud creativa y mitad del corredor de fondo que fue. Con el tiempo, la tenacidad, las oportunidades, el rigor conceptual y constructivo hicieron posible una obra contundente y original, monumental y única, mexicana y universal. El que no tiene pasión en cualquier oficio no hace nada. Es fundamental. Cualquier cosa artística necesita pasión. El arte necesita alimentarse de todo. No. 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 No.